así entre nosotros estuviste de verdad en la luna o fue todo un montaje lo cierto es que podemos ver galaxias ubicadas a decenas o cientos de millones de años luz y no podemos ver esto que está justo ahí al lado en la luna será cierto que las élites no se esconden algo las élites mi nombre es luis miguel azonín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar lo que te acabo de decir puede parecer contradictorio pero vas a ver que tiene más lógica de la que parece la luna se encuentra una distancia media de unos 384 mil kilómetros de nosotros a través de un telescopio amateur podemos capturar imágenes como estas y aunque puede parecer que literalmente estamos sobrevolando la superficie lunar y podríamos incluso saludar a una persona sobre ella lo cierto es que los detalles más pequeños que llegamos a apreciar en estas fotografías tienen un diámetro aproximado de un kilómetro y hablamos de utilizar telescopios de aficionado muy potentes no cualquier juguete por cierto te gustan estos contenidos sobre ciencia astronomía astrofotografía pues dentro de este canal natural portraits tienes un montón de contenidos similares a este todavía no estás suscrito posando ya mismo a través del botón que tienes justo aquí debajo la pregunta lógica lo que te acabo de decir sería pensar vale pues si con un telescopio de aficionado no puedo llegar a resolver esos elementos tan pequeños como pueda ser la bandera que dejaron los americanos sobre la luna seguro que con un telescopio profesional de los que encontramos en los observatorios o incluso con alguno de los telescopios espaciales como el telescopio espacial hubble o el james webb seguro que con eso sí que se puede evidentemente algo nos ocultan no hay duda sobre esto tienes otro vídeo en el canal en el que te lo explico al detalle y que tenemos a ver a continuación de este te dejo el enlace en la descripción de este vídeo pero básicamente no ni el hubble ni el james webb ni ninguno de los telescopios que hay sobre la tierra ni en el presente ni en el futuro próximo podrán llegar a resolver detalles tan pequeños sobre la superficie lunar como éste ninguno de estos telescopios tiene ni tendrá la capacidad de resolver detalles sobre la superficie lunar por debajo de 40 o 50 metros y hablamos de 40 o 50 metros que representarán aproximadamente un píxel de la fotografía por lo tanto no es imposible llegar a discernir una bandera de un metro y medio la única manera en la actualidad y la más económica es fotografiar este tipo de cosas desde la propia órbita lunar a través de sondas como la lr o la luna reconnaissance orbiter que por cierto ya fotografió los restos dejados por las seis misiones espaciales que llegaron a alumnizar sobre la luna además estas imágenes son públicas y al alcance de todo el mundo a través de google maps pero entonces si con la tecnología actual y la del futuro próximo resulta imposible llegar a ver o fotografiar los restos dejados por las misiones apolo en la luna que se encuentra aquí al lado cómo es posible que estos mismos telescopios capturen increíbles imágenes de galaxias lejanas que se encuentran a decenas o cientos de millones de años luz bien introduzcamos el concepto de tamaño aparente el tamaño aparente es el tamaño con el que percibimos un objeto desde nuestra posición y que no tiene nada que ver con su tamaño real aunque en este caso conocer el tamaño aparente de ciertos objetos ya nos va a dar una pista acerca de su verdadero tamaño real dicho de otra manera una pelota de tenis tiene un diámetro real de aproximadamente 7 centímetros pero su tamaño aparente para nosotros dependerá de a la distancia a la que coloquemos la pelota si la tenemos en nuestra mano tendrá un tamaño aparente pero si la colocamos a 50 metros de distancia tendrá otro tamaño aparente totalmente diferente pues en astronomía el tamaño aparente de los objetos se mide en grados sexagesimales piensa de nuevo en la luna es una buena referencia porque es algo que todos hemos visto la luna tiene un tamaño aparente en medio en el cielo de 30 minutos de arco ahora vamos a pensar en la galaxia andrómeda que es la galaxia más cercana a nosotros y que se encuentra una distancia de 2,5 millones de años luz esto significa que su luz tarda dos millones y medio de años en llegar hasta nosotros y es la más cercana encontrándose a esta distancia tan enorme qué tamaño aparente dirías que tiene tiene un tamaño aparente en el cielo de 3,2 por un grado esto quiere decir que dentro de ella caben entre 5 y 6 lunas llenas y si es tan grande porque no podemos verla bueno en realidad si podemos verla de hecho andrómeda se suele decir que es el objeto más lejano que puede ver el ser humano a simple vista aunque yo tengo que decir que desde cielos muy oscuros yo he llegado a ver también la galaxia del triángulo que se encuentra todavía más lejos pero si efectivamente desde un lugar muy oscuro podemos llegar a ver a simple vista a la galaxia andrómeda aunque solamente su núcleo en realidad el problema es nuestro y es que nuestros ojos están diseñados para ver durante el día y por la noche son muy torpes para ver algo más necesitaríamos utilizar algún instrumento por ejemplo unos prismáticos ya nos ayudarían a ver mucho más y un telescopio todavía más en este otro vídeo que te dejo por aquí te explico el porqué de esto al detalle las cámaras fotográficas pueden exponer una misma fotografía durante varios segundos o incluso durante varios minutos acumulando la luz recogida durante todo ese tiempo en el sensor por eso en astrofotografía podemos capturar cosas invisibles a simple vista vale te acabo de hablar de la galaxia andrómeda la más cercana a nosotros aunque se encuentre a 2,5 millones de años luz y que como hemos visto tiene un tamaño aparente en el cielo enorme pero al principio del vídeo te ha hablado de galaxias lejanas galaxias que se encuentran a decenas o incluso cientos de millones de años luz la galaxia del remolino m 51 es una galaxia en colisión que se encuentra en la constelación de la osa mayor esta galaxia se encuentra a una distancia de 31 millones de años luz de nosotros bastante más lejos que andrómeda qué tamaño aparente crees que tiene esta galaxia en el cielo nocturno pues aunque esta galaxia realmente es mucho más pequeña que la galaxia andrómeda a nuestra vista sigue teniendo un tamaño aparente en el cielo de 11,2 por 6,9 minutos de arco es decir a pesar de encontrarse mucho más lejos 31 millones de años luz sigue teniendo un tamaño aparente de aproximadamente una tercera parte del tamaño aparente de la luna pero vale podríamos incluso irnos más lejos en búsqueda de esas diminutas galaxias que a veces aparecen por el fondo de nuestras astrofotografías que se encuentran literalmente a cientos de millones de años luz de nosotros aún así en estos casos incluso cogiendo aquellas galaxias más pequeñas hablamos de tamaños aparentes en torno a 0,2 0,3 0,6 minutos de arco que es muy pequeño pero sigue siendo muchísimo más grande que el tamaño aparente que puede representar el objeto más grande dejado por el ser humano sobre la superficie de la luna así que no no hay ningún misterio con la tecnología actual podemos llegar a fotografiar galaxias que se encuentran literalmente a cientos de millones de años luz de nosotros incluso con equipos de aficionados porque en astronomía muy lejano no significa muy pequeño espero que hayas disfrutado de este vídeo y te haya ayudado a comprender este misterio resuelto te recuerdo que somos apasionados por la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar todavía no estás suscrito hazlo ya mismo nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós